Muchachos, alto tema, eh Y alto junte Data real, se llama el tema Clan, Michu, Menak, obvio Y Lays, no conozco a Lays Z, no lo conozco, no sé si es Lays Z o Lays Desde aquí un saludazo y nada Pues vamos a ver el tremendo tema Porque pinta muy muy bien, dentro vídeo Somos alrededor de entre 15 y 20 personas Esta noche se re pica Que random, ¿no? Que random O sea, aquí se lo creo que da Un tema diciendo eso, bro Que El Michu, eh, ojo, eh En que juntas se ha metido el Michu, eh L-A-N-M M-N-A-K Lazy Marra Súper underground ¿Esta toma? Súper underground, eh Madre mía Madre mía Qué locura Qué locura Tengo el vlog que parece una vlog Hostia, el Michu le ha metido Súper, súper duro, eh Súper, súper duro, hermano Suena muy, muy americano Las cosas como son Muy, muy, muy americanas Y es que me curro las lyrics El doble que el videoclip Tengo el vlog que parece una vlog Y mis palabras son la tabla de Hawk Vivo quitando mi parra Como un perro pastor El que el ladrano muerde Y mi silencio mordió Andan confundidos como el jet lag Yo solo salgo bajo el lema de Get Run Voy a montar un imperio como el Bershka Cada frase mía es nuevo Merchant El que menos habla es el que más le mete Yo vivo con la lengua afuera Pa' que se me seque Desconfiado como el que gana un cheque Me multipliqué por cero Pero sigo siendo el siete El estilo más strong El menac también, obvio, eh Dando... Dando el callo Dando la talla Pero me está gustando mucho más Michu, eh O sea, brutal También menac, eh Top Pero me ha gustado mucho más Michu, tío Creo que la base y el rollo que le mete Es más acorde a Michu que a menac Michu y las tuites Fajonkis Holy Shit On the shit Soy el hotlin Y Ali en el ring Woman Madurísimo, eh El totema está quedando Y mira que falta Klan Y... Y Lazy Tengo curiosidad por Lazy Que yo no lo conozco en español o qué No lo conozco No lo conozco ¿Eh? ¿Eh? La luna polla, tío ¿Qué? ¿Eh? A good combination It's not a get-get-get game This world we live in There's only space for cops or villains We the king of the jungle Bad guerrillas Shout out and props for y'all that's living Out of the algorithm For those who make a life Spitting bars and rhythms Cero oportunidades Puta, we still got it Matamos por el puesto Cause we want it Sois Este es el tipo de pose Like Wallace and Ramis Habla as en pancia Pero less iconic Ironic Más palabras que pose Más hecho que palabra La larga Nada lo salva Brov, where I'm from There's no playing dum-dum There's some stuff Playing with a gun gun Making you run-run Take it easy I got your back evident I'll be there if you need me Believe me People are greedy They put in half the work And they still wanna be me You greedy El marrapa taca Cubriendo caca en el traje Sé que me hagas hip hop Soy un ciudadano real Nada me paga mamá Vine a limpiar la ciudad De mucha basura En verdad Solo escribo realidad Yo vi la oportunidad Y la supe aprovechar Soy un MC de calidad Mi flow me da Rapeo desde corta edad Y creo que lo hago notar Jejeje Que el humo empiece a flotar Eso no puede faltar Sé que te sabes fatal Te recomiendo escuchar Un hombre de pies Y tu posición es fetal Me vacilo sus discos Con medio freestyle Jejeje Nunca me copié Me dejé influenciar Porque nunca me olvidé De que me supo enseñar Cuando yo pregunté Hubo alguien para contestar Y por eso tiro Tata red ¿Qué? Qué colada de trabajo Primo Qué colada de trabajo Bro Me he quedado loco Mira con el queisito Brutal Bro Yo yo Esto llevaba sin sonarte Así desde el cual Pero así Hermano Qué tema Bro Qué tema O sea Yo esperaba que fuera Un gran junte Como he dicho al principio Pero No tan buen junte De menos a más Yo te diría Menak Lazy Aunque Lazy es una locura Es que Menak está muy bien Lazy ya es una locura Y luego Michu y Klan La verdad es que la aparten No sabría con quién Sí, sí Este me lo volvería a poner Este lo voy a quemar Este tema es mal Lo voy a quemar Super hip hop Super rapper Una onda super Holeskull No sé tío Personalmente creo que es uno De los mejores trabajos Que han sacado En el canal de Menak Sin lugar a dudas Hombre Cumplió las expatativas Y mucho más Yo con el Lazy Me he quedado loco bro Me he quedado loquísimo Cuando he empezado a rapear En inglés también Y bueno Las entradas de cada uno Sobre todo Klan Y Michu Que para sorpresa mía Fíjate que también tenía expectativas Pero las ha superado con creces Me parece un trabajazo Un temazo Así que nada Felicitad a todos Los raperos Que estos sí son raperazos Los que aparecen aquí En este alto tema Data real Deja tu like Comenta, suscríbete Vente a Twitch A tirar el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despide Rodrigo Quesada Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!